Y seguimos mostrándote más detalles de esta maravillosa boda en los salones de la sociedad rural. A continuación, las palabras de los protagonistas de este evento. Y también, no te pierdas los detalles de la gastronomía y la organización que ha brindado Grupo Tonetti en esta oportunidad. Ahora sí llegó el gran momento de la noche. Estamos con los protagonistas, Mariano y Joana. Bueno, bienvenidos al programa. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno chicos, cuéntenos cómo fue organizar el evento, ¿no? Su gran noche. Y la verdad fue todo un trabajo de un año. Un año, vinimos buscando por muchos lugares. Después lo conseguimos a los chicos, a Bruno Manguzzi, a Carlos Bernal. El cual nos ayudaron 90% de todo porque por mi trabajo estoy afuera y yo ya estaba acá. Pero la verdad que está todo soñado mejor de lo que nos imaginábamos. Y la verdad yo estoy contento. Estoy contento y felices al margen de nuestra unión por todo lo que nos brindaron. ¿Qué era fundamental para ustedes? ¿Qué decían la noche de mi casamiento? A mí no me puede faltar tal cosa. Lo fundamental, la comida, el servicio nunca puede faltar y la bebida tampoco. Y bueno, obviamente la organización de la fiesta lo dice mucho también porque es el hilo también de toda la noche. Y la verdad que nos quedamos muy tranquilos desde el momento que decidimos contratar el Grupo Tonetti por el hecho de que cuando comentábamos de que estaba contratado el Grupo Tonetti, todo el mundo nos hablaba muy bien, que está garantizado y eso como que nos daba un poco más de tranquilidad, por lo menos por ese lado. Bueno, no podía faltar un representante del salón del servicio de catering del Grupo Tonetti. Me encuentro con Leonardo. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Lourdes. Leo, contanos cuál fue la propuesta gastronómica para el casamiento de Joana y Mariano. Bueno, ellos se reunieron con nosotros en reiteradas oportunidades y fuimos planteando cuál iba a ser el menú que ellos querían y lo fuimos armando en conjunto. Bueno, en esta oportunidad tuvimos mesas con diferentes tipos de cerdo, piernas de cerdo, bondiolas de cerdo. Tuvimos mesas con carré, con diferentes salsas. También tuvimos mesas con salmones relleno envuelto en masa de hojaldre, mesas de sushi y la infaltable paella, mesa de pastas negras rellenas de salmón con salsa de tinta de calamares. Bueno, alguien está planeando organizar un evento, se acerca a Grupo Tonetti. Tienen un presupuesto fijo, pueden ir variando. ¿Puede también el cliente proponer algo? Sí, estamos abiertos a todo tipo de propuestas que nos vengan, que nos traigan. Lógicamente nosotros tenemos nuestro presupuesto, no es uno fijo, sino que tenemos varias opciones diferentes. Pero al margen podemos ir recibiendo sugerencias e implementando platos que nos vayan diciendo y estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Leonardo, sos el jefe de chef de Grupo Tonetti. ¿Vos en qué considerás que se caracterizan y qué los hace diferentes de otros servicios de catering? Creo que sobre todo es las ganas, el amor que le ponemos a la cocina, la tecnología con la que contamos nuestros cocineros y nuestro personal de cocina, que viene trabajando desde hace muchísimos años con nosotros y las ganas de ir mejorando y superándonos cada vez que tenemos un evento. ¿Algún consejito que le puedan dejar a alguna pareja que están planeando también casarse, organizar su evento? Y por empezar, que uno siempre quiere hacer todo uno y no puede. La ayuda de los chicos de la organización para nosotros fue fundamental. Sí, más que nada también mucha paciencia porque es un camino largo, digamos, para ir de a poco viendo todo. Y sí, la verdad que, como dice él, tener una persona que te ayude en la organización, como que él te ayuda a que lleves el hilo para toda la fiesta. Hace más de un año por ahí que vienen organizando el evento. Tienen muchas ideas en la cabeza, pero hoy llegaron y pudieron ver plasmado todo lo que venían armando. ¿Superó las expectativas? Totalmente, totalmente. Como te digo, esperábamos algo, pero nunca nos imaginábamos con esto. Fue algo de otro mundo, la verdad. 100% súper, súper conforme, súper tapetepecho y estoy segura que va a ser la noche que va a quedar marcada para todas nuestras vidas. Bueno chicos, muchísimas gracias por dejarnos ser parte y seguimos disfrutando junto a ustedes. Todavía queda mucho, hay que verlo al novio bailar, me contaron por ahí y videítos de todo. Totalmente, totalmente. Muchas gracias a ustedes. Les vamos a sorprender. Están acá y que disfrutemos todo con nosotros. Gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias.